La China Suárez abandona su país. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión tan radical? La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, ya que nadie esperaba que la actriz argentina se mudara a España, lejos de su familia, amigos e incluso de sus hijos. Fue el periodista español Roberto Antolín quien dio a conocer la información en Radio Mitre, asegurando que la China Suárez tiene dos motivos importantes para dar este gran paso, el primero, comprar una casa en Madrid, ciudad que le fascina, y el segundo, encontrar un novio español y futbolista, ya sea en actividad o retirado. Sin embargo, ¿es esto todo lo que hay detrás de su decisión de partir? Podría ser que la China Suárez esté cansada de las constantes mentiras y rumores que rodean su vida privada y profesional. Tal vez, buscando un respiro, haya decidido empezar de cero en otro país, lejos de la prensa y las críticas. Por otro lado, la China Suárez tendría que afrontar una negociación muy compleja para poder llevarse a sus hijos con ella. ¿Está dispuesta a hacerlo? ¿Cómo afectará esta decisión a la vida de sus pequeños? Lo que sí es seguro es que, de acuerdo a lo que ha dicho Antolín, la China Suárez estaría comprando una casa en Madrid y mudándose allí en un futuro cercano. ¿Será antes de que termine el 2023? ¿Ya estará viviendo? ¿Está viviendo en España en verano? Mientras tanto, sus fanáticos siguen sorprendidos y preocupados por la noticia. ¿Cómo será la vida de la China Suárez en otro país, lejos de todo lo que conoce? ¿Cómo afectará esto a su carrera y a su vida personal? Solo el tiempo lo dirá.